Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y este es mi último video de este año 2018, deseándoles para el próximo, para el año 2019 los mejores éxitos para todos ustedes en este mi video especial de fin de año y bueno, ahora voy a revisar dos autos de la marca Hot Wheels que me lo regalaron ahora para navidad para navidad me regalaron estos dos que ustedes están viendo ahora y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Formula Flashback y el Scopa de Fuego, ambos versiones Hot Wheels, bueno, vamos a empezar por este, por el Formula Flashback bueno, como pueden ver, está inspirado en los automóviles de Formula 1 de los años 70, como ustedes pueden ver bueno, podemos ver que esta unidad es de color azul, podrán ver entre más detalles, bueno, podemos ver que las llantas son de color rojo podemos ver, no sé si será el número 6 o el número 9, bueno, yo creo que es el número 6 aunque sé que el número 6 es un 6 o del revés, pero bueno, podemos ver que tiene unas líneas celeste, roja y amarilla acá en lo que es el alerón trasero, spoiler, como quieran decirle también tiene unas líneas, también tiene una línea blanca y unas líneas amarillo y rojas acá en ambos costados podemos ver también ahí el logo de la marca Hot Wheels ahí, como ustedes pueden ver, dice Hot Wheels Racing podemos ver que tiene, está el piloto sentado en el automóvil como ustedes pueden ver y bueno, podemos ver que tiene tubos de escapes aquí cromados tiene de hecho también tiene simulado lo que es el motor que está escondido podemos ver también el alerón delantero y bueno, podemos ver además que las ruedas delanteras son más pequeñas que las ruedas traseras que son más grandes y bueno, ahora vamos, ahora dejamos este a un lado y vamos con el Copa di Fuego bueno, este tiene nombre italiano y bueno, como ustedes pueden ver tiene un diseño bien aerodinámico y futurista como podrán ver es de color rojo rojo con amarillo y negro podemos ver que bueno tiene grafitis de color amarillo acá podemos ver ahí el logo podemos ver ahí el logo de podemos ver el logo de Hot Wheels junto con un motor y el año 1016 ya que es de este mismo año este auto bueno, aquí podemos ver que el capó es de color negro con una figura que parece una P y una línea curva y una especie de círculo y bueno podemos ver que tiene 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 su cristal casi polarizado bueno aquí tiene aquí tiene esta parte que es bien profunda bueno podemos ver también que podemos ver ahí también que tiene bueno acá no tiene nada acá atrás bueno tampoco tiene cosa acá atrás acá adelante y bueno aquí están los mismos detalles de este otro lado podemos ver que las líneas no podemos ver que los los bordes de las llantas son de color amarillo y muy bonito este modelo bueno rueda perfectamente y también casi se me olvida este bueno los dos modelos ruedan sin ningún problema las ruedas de cada uno de estos autos y bueno para terminar quiero desearles un feliz año nuevo 2019 y espero que tengan como yo digo los mejores éxitos para este año 2000 para este año para este año que para el próximo para el próximo año y bueno que sea mucho mejor que el 2018 y bueno y también decirles además que estos modelos los compré no no los compré me los regalaron unas amigas de mi hermana y me encantaron demasiado estos modelos y bueno eso ese ha sido este ha sido mi video review comenten de me gusta y suscríbanse cuando lo vean nos vemos en otro nos vemos hasta el año que viene soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao